En una vía de la Guajira se halló adherido al motor de un vehículo o material bélico. En el operativo fueron detenidos Daniel Villegas, Amin Rodríguez y Jair Garay. El hecho se presentó cuando uniformados de la policía hicieron señales de alto a un vehículo y al ser sometido a una inspección, los agentes descubrieron la caleta con un fusil AK-103 de procedencia venezolana, una pistola calibre 9 milímetros y 28 cartuchos de diferentes calibres. Según los investigadores, estas armas iban a ser entregadas en el interior del país, específicamente en Ocaña Norte de Santander, a miembros de grupos al margen de la ley que hacen presencia en el catatumbo.